Música Patricia, televidente de CB Noticias, muy buenas noches. Datos positivos se entregó el Instituto de Exportación para la Moda, organizador de Colomiatex de las Américas 2019, evento que reunió a 22.432 visitantes. Inex Moda registró 534 expositores de los cuales el 61% fueron colombianos en su mayoría de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca y el 39% restante compradores internacionales en especial de India, Brasil y España. 42% representado en la categoría de textiles, 20% en maquinaria, 15% en insumos, 8% en hilados y soluciones y a hilazas, perdón, y 4% en soluciones técnicas. En 2019, la expectativa de la feria en oportunidades de negocios alcanza los 481 millones de dólares. 14.424 compradores presenciaron la versión 31 de Colombia Text en el recinto ferial Plaza Mayor. La agencia que promueve el turismo y la inversión en nuestro país, ProColombia, logró la importante visita de una reconocida compañía a nivel mundial a ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Un gran comprador como Disney de Estados Unidos, Disney no solamente vino a Colombia Text, sino que tuvo la oportunidad de visitar 12 empresas y 4 ciudades de Colombia, ellos van a estar hasta el 26 de enero y se llevan, digamos, grandes oportunidades en jeans, pantalones, camisas para dotar a sus empleados, no solamente en parques, sino también en cruceros. Y haciendo el recorrido por Colombia Text en las Américas, conoció una interesante y emprendedora historia, una joven barranquillera de 23 años de edad. Conozcamos a continuación la historia de Juliana Real. Desde sus años de estudio en el colegio, Juliana Real empezó a interesarse por el negocio de la moda. Al graduarse intentó proyectos personales en este campo, hasta que logró consolidar hace tres años su propia empresa. Comencé básicamente confeccionando una línea nacional, luego se me abrieron las puertas para viajar a Estados Unidos, importamos ropa americana, el año pasado empezamos a importar ropa desde la China, insumos, telas, productos para la estampación y también fabricamos dentro de Barranquilla y acá en la ciudad de Medellín. Actualmente la sede de su empresa, que cuenta con 15 trabajadores, está ubicada en el centro de Barranquilla con metas de expansión hacia el norte de la ciudad. Sobre la misma dirección que estamos, a unos cuantos metros, está nuestro taller de confecciones, desde ahí se realiza todo el tema de corte, el envío de producción hacia otros talleres. Para fortalecer su conocimiento en el mercado de la moda, la administradora de empresas visita como compradora Colombia Tax de las Américas. Buscamos productos importados por temas de calidad también en países desarrollados, pero la idea es que Colombia siga creciendo, de que seamos los jóvenes emprendedores de este siglo. Pero Juliana, de 23 años, con gran ilusión y confiada en sus capacidades, se visiona con varias sucursales en Colombia. Como dato de cierre, les cuento que 300 compañías internacionales visitaron Colombia Tax en 2019. La mayor delegación fue de Ecuador. Por el momento es toda la información. Mañana los espero con más datos aquí en Colombia Tax. Desde Medellín, informo para CB Noticias, Laura Gómez.